¿Qué haría yo sin tu forma de ser? Atrayéndome a ti y luego pateándome Tienes mi mente dando vueltas No es broma, no puedo detener ¿Qué está pasando en esa hermosa mente? Estoy en tu viaje de misterio Y estoy así, no sé qué me haces Pero estaré bien Aún bajo el agua yo respiro bien Tú estás loca y yo loco también Todo en mí, amo todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo en mí Daré en mí todo a ti Eres principio y mi final Pero el todo ser te fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you Cuántas veces te lo tengo que decir Tú eres hermosa y yo no puedo mentir Y yo sé que estás llorando El mundo está golpeando Pero siempre estaré aquí You're my townfall, you're my news My worst distraction, bachata and blues I can't stop singing I can't stop singing And bring it in my head For you Aún bajo el agua yo respiro bien Tú estás loca y yo loco también Todo en mí Amo todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo en mí Daré en mí todo a ti Eres principio y mi final Pero el todo ser te fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you Anthony T Yo la en will Yo sé que le gusta esto Todo en mí Amo todo en ti Amo tus curvas y tus bordes Tus perfectas imperfecciones Dame todo en mí Daré en mí todo en ti Eres principio y mi final Quiero el conocerte fue ganar Cause I give you all of me And you give me all of you Cause I give you all of me And you give me all of you Oh Oh